Bueno, buenas noches, soy Liz Requeri, periodista de La 1410. Me dijo Teranza por ahí que están festejando 15 años con el Malvin 03. Y estuve mirando que hay categorías de más 35, más 45, más 50, más todo. O sea, es un cuadro más, seguro más, más de más. Entonces, desearles a todos ustedes un feliz aniversario, un futuro de mucho éxito, de muchos goles, de mucha vida y de mucha fraternidad para seguir juntos, para seguir disfrutando. Esto que es deporte, pero que seguramente también es un motivo de unidad y un motivo de amistad. Así que 15, que sean 50 más y que además los encuentre victoriosos siempre.